En Madrid, la Policía Nacional ha desmantelado el famoso punto de venta de droga conocido como La Ventana, en una operación donde se han desarticulado otros 10 narcopisos en Puente de Vallecas, San Blas y Centro. Los agentes han detenido a 14 personas, una de ellas con un mandamiento de ingreso en prisión. Los arrestados utilizaban un domicilio en el madrileño barrio de Pan Bendito, localizado en el distrito de Carabanchel. Es conocido en la zona como La Ventana, ya que se suministraban las sustancias a través de una persiana situada en la terraza del domicilio. En los registros realizados, los agentes incautaron 1.200 euros en efectivo, cocaína y hachís dispuestos en dosis para su venta y útiles y productos para su elaboración.